Sí, para acá derrotábamos cuando veníamos de allá, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro, y venimos solos. Entra por acá. Esa alternator hoy me está acompañando. Vale. Para aspiradoras. Aquí está este muchacho. Ya los tenemos aquí, creo. No, en el segundo piso. Me morí, me morí, me morí, me morí. Aquí, André. Lo revieron, lo revieron, revieron a un caustic. Acá, de aquí, yo atrás. Ah, dale. Caustic está muerto. No me tengo que regresar. Yo no sé dónde dejé de mí. Ay, qué pesada. ¿Quién tenía la 30-30? O sea que... Ay, qué pesada, par. Esa vieja tenía una 30-30. Qué tristeza, weón. Caer y coger una 30-30 y un equipo al lado. Ay, 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 qué dolor. Y preciso, pinearon esa... Esa Spitfire y yo, no, la chimba. Me voy ya misma para allá. Morado. O sea que yo estoy morado. A ver si está Mateo, que es otro que está jodido. No, es que necesitamos jugar Es pura arma de cerquita, huevón Si Mara se siente bien con las G7 Hágale Se le faltan 35 ¿Legendario? ¿Legendario? ¿Legendario o no? Esto es una maletica Ahora tírate un droncito Ahí hay buena gente Sí, cuando el otro tiene un digital La hijueputa jodía al equipo Y queda el otro bien Necesito una 301 ¿Con quién vas jugando? Estoy con Spitfire Pero quiero cambiarla por 301 O si encuentro un extended Azul de Heavy Me cambio ¿Y tú no sé qué tiene? A ver, yo no, espero yo lo veo aquí Sí, de cerca No, de marica Ya vi De cerquita De cerquita De cerquita funciona De lejos no Mejor dos Mara que caí Que yo siempre caí aquí ¿Qué confío? ¿Qué confío? ¿Qué confío? ¿Qué confío? ¿Encontré la ubicación del siguiente alí? Mirad el mapa ¿Pero con qué va Mateo? Con un... Oye, ve, hay que más ¿Qué cargador tiene en el 301? ¿No tiene un azul? Hay un azul, vea Yo le exilto un dorado Que tengo yo en la GCD Sí, porque a mí no me sigue Pero el azulito no lo... ¿Agarraste el azulito? Agarraste el azul Ahí lo llevas Ahí lo llevas Sí, sí Toma Ay, perdón Ay, ahí me agarraron Me agarraron Con el este del dorado Que marico Ahí está de lo entrego Para esperar Si nos salgamos del coche De lo entrego André, ¿dónde tiene una pinza ahí? Eso no le sirve Parce, lo más hijueputa ¿Sabes qué? Lo más hijueputa de todo Es que yo iba por el de like Con el hijueputa soltando Es que... De heavy y de like ¿Eh? Qué mal parido para acumular Marico, no tengo maleta Porque tengo... Tres aceleradores ahí Yo se los llevo Tengo para tirar el carepack Y tengo tres aceleradores en la maleta Tiene el carepack ahí en un momentico Para que se los vaya clavando de una No tengo espacio, marico Suéltelo, suéltelo, suéltelo Ay, qué risa Hasta que no llegue no puedo A calibrar en verde Ah, no, en rojo Necesito estabilizador Tienen que pedir... Tienen que agarrar... Los aceleradores, marico Sí, 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 sí Lo escuché, lo escuché, lo escuché Están en el frente No, no, siga, siga Estas matas no me gustan Ya los vi Ya llegaron adelante Yo creo que ni siquiera No escucharon, hueón Va, una atrasada Ay, marica Hay una... Un lombo Mara, el dron Ay, hijo de puta No, ya, siga, siga No puedo, no puedo Está reviviendo Es que yo he lo que hizo Ay, que piro Ay, 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 ay Ay, no No me maten Estoy looteando Estoy looteando muy feliz aquí No me maten, no me maten Ah, lo veo Ay, no Ah, lo veo La mata Ay, no, no, no No Ay, vengan pa' donde estoy yo Vengan pa' donde estoy yo Pa' donde estoy yo Vengan pa' donde estoy yo Por favor Vengan, vengan, vengan Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Aquí hay una pita No nos vamos a dejar morir ahí Las huevas No puedo Como que no puede Se vienen Se vienen pero corriendo Muchachos Obvio Se vienen, se vienen El lobby que se viene Pero se fueron por el otro lado Metámonos por acá Metámonos por aquí Sí Sí, están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Tiene el poder Mateo Pa' arriba Oh, que vienen con sombra Ah, me tumbaron a mí El poder Mateo Me abajé uno Me abajé uno Me abajé uno Me abajé un giro de altar Ay, otro equipo Otro equipo Le gato equipo Enterito el equipo ¿Por dónde, marica? ¿Por qué? Tranquilos, tranquilos, tranquilos Venga, levantame a mí rápido Antes que se me esté cerrando los ojos Vaya viniendo para acá, huevón Que puta, se fue para la mierda, huevón No puedo que le fui a dar la vuelta A la vuelta del culo, ese es marica No, no va a dar Si le da Si le da Si, la próxima no me vaya para la puta mierda, Mara No, yo fui a dar la vuelta A ver si vos te daba el culo Si, eso vi, si, yo vi Yo vi que se fue a dar la vuelta, yo sé Ay, parce, que huevputa matada Huevón, les pegué, marica La gente quedó con ganas de ni chimba Lo bueno fue que la ¿Qué era eso? ¿Una Watson? Iba Ah, marica Tengo muchas pilas, huevón Tengo Tengo 10 pilas grandes ¿Alguien necesita pila grande? Yo Aquí hay 4 Yo no tengo Si, yo les Ay, marica Ustedes no saben, huevón Ustedes no saben Esa matada que les pegué, huevón El octane me lo bajé Y con el mismo proveedor Mire para el otro lado Y me bajé al agua Que estaba recargando Ay, qué lindo Cómo fue eso Uy Se alcanzó a levantar del todo Aquí hay otras 2 Vámonos por el otro lado Vámonos por atrás Por allá Tenemos un minuto Ah, no Por donde nos están esperando No, pero se están dando Se están dando Ya son los últimos 2 No, si se están Ah, espere No, ya están puchando Están puchando Ya, ya están puchando Espere, espere Háganse aquí Háganse aquí conmigo Están puchando Están puchando Espere, espere Sí, sí, esperemos Yo me voy a ir Para acá Listo Voy a poner la pita Ahí exactamente Donde pude No, para allá Ya va Ay, nos vieron Nos vieron Nos vieron Ya, jora muchachos Jora Este va huyendo Este va huyendo Necesito Necesito Me van a bajar Me van a bajar No, pero Porque hay que caer Hay que darle Sí, sí, sí Uy, 13 gigas 5 putas 13 gigas Yo le di bastante Con la G7 Esa raid Se murió Le di 114 Y la bajó mara Uff, esa estuvo Buenísima, weón Yo en el cable Le alcancé a pegar 28 ese fuse Y después otros 14 y Mara Se lo bajó Ese más no se había Curado la vida No, ese coño Tenía Tenía todo el escudo Completo Tenía todo el escudo No, no, la vida Sí Claro, la vida Y el escudo Completo Weón Tenía Ay, juez puta Ahora sí Ahora sí Yo puedo decir Me robaron Ahora yo puedo decir Porque vea 700 700 de daño Y cuatro muertos La chimba Marica Llevamos tres seguidas Y Mara que diciendo Es que no Que si aquí es muy duro Que no sé qué Ahí, ahí, ahí Eso está bueno Había que hice Había que hice por ahí Con esta cuerda Ellos iban a retornar No, no, obvio Sí Eso que yo cogí Y yo iba a coger La que yo puse Yo iba a coger La que yo puse Porque yo no había visto Que se estaba devolviendo ese Y ya cuando iba En la mitad de la pito Este hijo Se estaba devolviendo bueno Y yo, bueno Yo aquí voy No, lo que pasa es que Por lo menos Si no íbamos para la izquierda Muchachos Pero de una vez Les voy a decir Esa parte Ay, no la grabé Hijo de puto